¡Va! ¡Esa! ¡Va, va, va! ¡Esa! ¡Va! ¡Esa, alta gana! ¡Vamos, va! Igual te sorprendo. ¡Va! ¡Mira esa corta! ¡Mira! ¡Esa! ¡Ven! ¡Va, va, va! ¡Va, siga la gana! ¡Ven a! ¡Esa! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Bar, bar, bar. Sí. Sí, va. Ahí va, bar, 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 bar. Sí. Está. Sí. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!